El principal cambio ha sido la prioridad con la que se atienden los pacientes en tiempo y forma y sin subjetividades. El sistema está contrastado internacionalmente, tiene un algoritmo informático, la enfermera que lo sigue tiene una formación, pero si lo utilizará otro profesional que llega de nuevas, en teoría, y está demostrado, no va a haber errores. Realmente nos va a decir este es prioritario y este es menos prioritario. Prioritario puede ser un enfermo muy grave, con peligro para su vida, pero también puede ser una persona que tenga mucho dolor, aunque no sea grave lo que tiene y el sistema dice que lo vean pronto, es lo que nos dice. Y añade seguridad porque quita subjetividad, es un sistema bastante objetivo.